Después de una especie de pretemporada, Fortnite por fin decidió regresar los puntos a cero, ya que cuando pasamos de temporada a temporada seguíamos teniendo los mismos puntos en arena. Creo que lo hizo como para que nos acostumbráramos a las nuevas cosas que metieron, al nuevo estilo de juego, la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, ahora que todos estamos con cero puntos en arena, tenemos un objetivo en común y ese objetivo es llegar a Liga de Campeones, llegar a Champs. Así que si te metes a cualquier arena, ya sea arena solo, arena duo o arena trio, te le juro que es como jugar un torneo. Cualquier persona que te encuentre sea muy buena o muy mala jugando, te juro que se la juega como si ganando la partida le fueran a dar mil dólares. Una cosa así es, no sé, arena es un completo que usas ahorita. Pero pues es básicamente porque todos queremos llegar a Champs, porque no lo sé, realmente no lo sé. Nunca hay nada especial para llegar a Champs más que participar en torneos especiales y cosas así. Pero bueno, es algo que todos queremos, entonces en este video te voy a enseñar la forma más fácil de llegar a Champs. Y son algunos consejos que yo apliqué para llegar a Champs la temporada pasada, ya que si no me siguen en Twitch, pues no juego muy seguido que digamos, entonces creo que fue lo que más me ayudó y espero que les ayude a ustedes en este video. Así que bueno, pues como les dije, en el estilo de juego no hay mucho que pensar, literalmente todos se juegan la vida ahorita. Arena es como una solo cash cup o algo así, así que si no puedes esconder al enemigo, no queda de otra güey, o sea, tienes que unirtele. Así que a partir de este momento tienes que jugar todas las partidas como si te fueran a dar mil dólares por solo ganarla. No hay de otra, loco, te lo juro, es que es bastante extraño como todos se juegan la vida ahorita. Pero pues esto solamente dura como las primeras dos o tres semanas en lo que los muy buenos llegan a Champs o más de Champs. Y dejan tranquilos a los demás jugadores normales, entonces las partidas se vuelven como ya un poquito más relajadas. Y ya puedes jugar como se te plazca, si quieres rushear hasta un pollo puedes hacerlo. Pero ahorita tienes que jugar como si fuera un torneo, literalmente aguantando puntos de placement, peleando solamente las que querías ganar. No metiéndote en tail parties, haciendo todo muy perfecto como para ganar la win y llevarte todos esos puntos de placement. Y pues obviamente intentar ganarla. El modo que se me hace más fácil a mí subir de puntos creo que es bastante evidente y es solos. Ya que los puntos de placement pues llegan muchísimo antes que si jugaras duos o tríos. Porque por ejemplo algo que pasa en tríos es que el top lo dan como top 8 si no me equivoco. Entonces 8 por 3 sería 8, 16, 24, 24 personas tendrían que estar vivas. Y de repente hay 20 personas en la partida y todavía no te dan el top. Y lo que pasa aquí es que por ejemplo si una persona del trío se queda vivo. A pesar de que se la pase en un arbusto, el tipo sigue contando como un trío en general. Entonces es un poquito más complicado que te den los puntos. Esto en solo no pasa ya que pues obviamente si llegas a top 25, en top 25 te van a dar los puntos. No hay más. El único problema de solos es que hay demasiada rata queriendo llegar a champs. Pues obviamente como a nosotros. Entonces se la pasan campeando o jugando solamente a tier par y te lo juro. Puedes pasarte toda la partida buscando a una sola persona. Y en el momento que la encuentras y te empiezas a pelear. De la nada aparecen como 5 macacos queriéndose llevar la kill que tú empezaste. Solamente porque juegan a eso, juegan a tier par y porque es como más fácil sacarte una kill. Ya que te están peleando, los dos pueden estar a poquita vida. Y solamente llegas de chismoso y te puedes matar a uno o incluso a los dos. Entonces la gente juega así, no pelea uno contra uno. Sino que ven pelear a alguien y van como ratas. Salen, no sé, salen de cualquier lado te lo juro. Como que pasaste 10 veces en el mismo lado, no viste a nadie. Pero solamente empiezas a disparar y salen como de todos lados. Es bastante extraño. Pero bueno, el punto es que en solos es bastante fácil tiltearte. A mí me pasa mucho con el tier party. Te lo juro que si me matan así, me enojo bastante. Y el problema de tiltearte es que no juegas bien. Digamos que no tienes el suficiente nivel que normalmente tienes solamente porque estás enojado. Entonces te matan y te enojas. Empiezas a jugar mal, te vuelven a matar. Y te enojas todavía más porque no estás jugando bien. Entonces es como un ciclo donde solamente te enojas y te enojas y te enojas. A tal grado de querer romper el monitor. Cosa que al final de cuentas pues no es bastante buena. Ya que estás perdiendo puntos, te estás enojando. Quieres mandar toda la mierda, dejar de jugar Fortnite e irte a acostar un rato. Entonces eso no nos va a ayudar para llegar a champs. En el momento que te empieces a tiltear, vete a jugar en duos o en tríos. Llámale a un amigo, juega públicas, juega un creativo de chill. O no sé, solamente descansa tantito del juego. Porque jugar tilteado te juro que es lo peor que puedes hacer en este juego. Sobre todo con los random que está ahorita. Como que ya está este punto del video, ¿no? Eso quiere decir que el video te está entreteniendo o los consejos te están gustando. No sé, sea cual sea la razón por la que siguen este video, te agradecería bastante. Que bajes y te suscribas. Sobre todo activa la campana. Ya que no sé por qué a veces no les notifica cuando subo video. Así que activa la campanita. Y muy importante, usa el código REDSON en la tienda de Fortnite. Te lo juro que eso es muy clave para llegar a champs. Y ahora sí, sigue viendo el video. Hablando un poquito sobre el loot y las armas que deberías llevar. Solamente puedo decirte que uses las armas con las que te sientes más cómodo. Es que realmente no hay más. Sabemos que la improvisada es una basura. La primitiva está asquerosamente rota. Y la spaz de repente pega como 40 en la cabeza. Entonces, pues, al chile ni a cuál irle. Es como que todas tienen algo bueno y algo malo. Bueno, la improvisada esa de dos balas, esa no tiene nada bueno. Todo es malo más bien en esa escopeta. Pero bueno, ese es mi punto. No hay ni cuál te pueda recomendar. Yo juega con la que te sientas, pues, obviamente más cómodo. Lo que sí te puedo decir es que tienes que adaptarte como a pelear contra estas armas. Porque, por ejemplo, no le vas a pelear lo mismo a un vato que trae una improvisada. A uno que trae una spaz. O sea, solamente escuchando el arma que trae o peleando con él y viendo con qué te disparó, ya sabes cómo jugarle. Por ejemplo, si vas caminando normal y ves que te está rusheando un tipo con unas spaz y tú traes una improvisada gris. Solamente te tienes que poner a rezar y esperar a que el tipo se le crashee o cualquier cosa. Porque déjame decirte que estás muy muerto. Por otro lado, si escuchas que tiene una de las primitivas. Estas que se te meten a la box y estás completamente muerto. Pues sabes, obviamente, que tienes que jugar a distancias medias. Tirando casi a largas. Donde él no se te acerque ni siquiera sale un poco. Porque en el momento que se te acerque y deje apretado el click o el gatillo. Estás muerto con lo rota que está esa escopeta. Entonces, sabes que no tienes que jugar a cortas distancias. Y que aunque tengas una spaz dorada, ni de loco te tienes que meter a su box. Porque si tú le fallas el tiro. Él tiene como 50 tiros en esa escopeta recargados. Lo más probable es que termines muriendo si fallas ese tiro. Entonces, tienes que acostumbrarte a jugar contra cada escopeta. No solamente saber ocuparlas tú cuando las llevas. Sino saber cómo defenderte de ellas cuando alguien más las lleva. En este video no pretendo ayudarte a mejorar en Fortnite en general. Ni siquiera cómo jugar arena de la mejor forma. Porque te estoy dando consejos de algo que realmente yo casi no hago. Yo en arena solamente voy a rushear a lo que sea que se mueve. Y es porque me divierto más jugando así que jugando por placement y cosas así. Sobre todo porque es arena. Porque no hay consecuencias si pierdes puntos o demás. Llegando a champs te juro que ya no ocupas hacer nada más. O sea, obviamente puedes seguir jugando. Pero ya no hay como una meta más a alcanzar después de llegar a champs. Ya que tienes desbloqueados los torneos y demás. Entonces me siento más cómodo jugando, rusheando a todos que jugando de esta forma. Pero en este preciso video te estoy enseñando a cómo llegar a champs. Entonces ni pedo loco hay que jugar así. A lo menos, no sé, las primeras dos semanas en lo que todos suben a champs. Pero bueno, mi punto era que si lo que quieres es subir puntos. Es que debes de tener un lugar específico para caer. No te digo uno en concreto. Ya que realmente con que lo conozcas medianamente bien ya lo tienes hecho. Así que cae en un spot donde te sientas cómodo. Donde conozcas más o menos el loot que pueda haber. Y sepas lootear bien toda esa ciudad. Ya que por ejemplo Fortnite en early game últimamente se trata mucho de suerte. Ya que por ejemplo está lo de esto que no es 100% chest. Entonces donde tú sabes que hay un cofre probablemente es que no lo haya. Si me pides un consejo te puedo recomendar que caigas. Y específicamente intentes caer en armas. Ya que teniendo un arma es bastante más fácil matar a alguien. Que por ejemplo vas confiado a un lugar donde hay un cofre. Y como tienes una pinche suerte wey te juro que no va a haber ese cofre. Entonces si al lado cayó un tipo en un arma creo que no hay mucho que hacer. Estás completamente muerto. Y como consejo adicional puedo decirte que para elegir este spot que te estoy diciendo. Que tienes que conocer pues bastante bien para saber lootearlo. Asegúrate que tenga autos, coches, carros como les quieras decir. Ya que ahora que Fortnite es una especie de Minecraft con armas. Tienes que estar bastante seguro que te van a tocar piezas de estas cosas. Para mejorar una improvisada a una pump o a una spas. Ya que es mucha diferencia entre estas dos escopetas. Así que si vas a escoger un spot en concreto para caer con tu tú o con tu trío o jugando solo. Te recomiendo que haya bastantes carros. Si no es que en la misma ciudad haya carros al lado o... El punto es que haya carros solamente para que puedas mejorar a una pump en vez de traer la improvisada esa. Eso te hace tener una ventaja bastante grande a alguien que traiga una improvisada. Si tú pudiste mejorar aunque sea una pump verde contra una improvisada azul. Te juro que es bastante diferencia. Así que si vas a escoger un spot solamente eso. Intenta que haya carros y ya está. Y pues bueno con el modo de juego como te había comentado. Realmente no hay uno en específico. Lo que yo te puedo recomendar si no quieres jugar solamente a por placement. Es que intentes caer en un spot que conozcas. Lo que llegas a top 30. O sea de top 100 que hay jugadores en la partida a top 30. Intenta jugar rushando a todos. Pero rushando a todos. Sobre todo es que estamos en ligas bajas. Por lo tanto no te quitan muchos puntos. Te la puedes jugar a rushar a todos de top 100 a top 30. Ya cuando estés en top 30 intenta jugar como más tranquilo. Para que agarres el top 25. Te den esos 60 puntos. Y ya de ahí puedes jugar como tú quieras. Puedes aplicar este mismo consejo. Ya que te dieron los puntos de top 25. Puedes jugar por ejemplo rushando todos hasta top 20 por ejemplo. Entonces ya quedarían. O sea ya quedaría que se mueran otras 5 personas. Para que te den el siguiente top. Que sería top 15. Mi punto aquí es que por ejemplo. Cuando estés como a 5 o a 10 personas del top. Intenta jugar más tranquilo. Yo que sé. Farmea un poco de mats o cualquier cosa. El punto es que no quedes a un top. De que te dieran los puntos de placement. Eso es a lo que me refiero. Entonces puedes rushar a todo lo que quieras. Hasta que queden 30 personas. Y después de ahí ya puedes jugar bastante más calmado. Así que como te digo. Este video no es para mejorar. Sino nada más para subir a champs. Tú decides qué consejos puedes tomar. Y cuáles no. Tenía mucho que no grabar un video. Y te lo juro que termino con la voz bien jodida. Así que pues bueno. Si te sirvió el video. Si ya casi estás en champs. Y estos consejos te ayudaron al menos en lo más mínimo. O si te entretuvo un poco el video. Te agradecería que bajes. Le des like. Comentes. Cualquier pendejada que se te ocurre. Si quieres bajar y comentar primero. Ya que el algoritmo de YouTube por alguna razón. Recomienda más los videos que tienen más comentarios. Así que puedes bajar. Y te lo voy a agradecer bastante. Si no estás suscrito. Pues baja y suscríbete. Es que te lo juro que no hay más. Solamente es suscribirte y ya está. Y muy importante. Activa la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Se cuidan, se bañan. Adiós. Recuerda también. Muy importante usar el código de Redstone. Y ese es muy clave para subir a champs.